Yo voy a llevarle al niño los zapaticos azules Yo le llevo camisitas llenas de franjas y tules Yo le llevo mi canción para dormirlo en la cuna Y si él quiere yo le traigo un pedacito de luna Y si él quiere yo le traigo un pedacito de luna Vamos ya, vamos ya, que caray, que caray, que está el niño en el portal Vamos ya, vamos ya, que caray, que caray, que está el niño en el portal Yo voy a llevarle al niño dos camisitas rosadas Yo le llevo un azulejo con sus alitas plateadas Yo le llevo mi canción para dormirlo en la cuna Y si él quiere yo le traigo un pedacito de luna Y si él quiere yo le traigo un pedacito de luna Vamos ya, vamos ya, que caray, que caray, que está el niño en el portal Vamos ya, vamos ya, que caray, que caray, que está el niño en el portal